Acabo de hacer una encuesta, la gente me considera líder del bloque de oposición ciudadana. O sea que ella, indirectamente entonces, me está llamando a mí narcotraficante. Si ella durmió muchos años, el padre de sus hijos está señalado como narcotraficante. Su cuñado Carlón está señalado también. Su primo, presidente de la bancada, jefe de la bancada. Su primo, el jefe de la bancada, Rafael Leonardo, también. También el otro que está cantando allá, Nájera, en los Estados Unidos. Que me presente pruebas, el día que quiera. El día que quiera que Xiomara presente pruebas de narcotráfico, de Salvador Narrala o de alguno de los miembros del Partido Salvador de Honduras. De la bancada de la honestidad que es la bancada del Partido Salvador de Honduras. ¿En este momento hay posibilidad de destrabar esa elección del fiscal general y apunto con un candidato alterno a las propuestas que ustedes ya habían presentado? La única candidata alterna que se podría llegar a aceptar es la de Jenny Almendares, que tiene mucho mérito. Pero no solamente es la opinión del Partido Salvador de Honduras, es la opinión de tres bancadas. Las tres bancadas decidieron por Cabañas y por Jenny Almendares como adjunta. Ahora, te cuento, lo que pretenden hacer es tirar una moneda al aire. O voto secreto, que los diputados voten secreto, de manera que puedan recibir el pisto que les pague el que quiere imponer al fiscal y votan secreto y entonces nadie se da cuenta por quién votó. Eso es una cobardía. Diputados así, maricones, no necesitan Honduras. ¿Serán capaces de caer en ese juego? ¿No sería mucho de casta ya? En eso están. Entre mañana y pasado se van a reunir precisamente para ver si acepta la oposición que esto sea una moneda al aire con un voto secreto. Para mí eso es una injusticia y es una cobardía. Si tenemos diputados que no son verdaderamente fieles a la patria, no deben estar ahí porque los diputados, por si no lo saben, son representantes del pueblo. No es que soy diputado porque soy una deidad, no, sos representante del pueblo hondureño.